Ángel, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿En la lejanía? Pues mira, aquí, asediada por comentarios en Facebook, que parece que todo el mundo está muy inquieto con el festival, que qué vamos a hacer con los invitados, por dónde los entramos, que si por la ruta de los marquis, que cómo van a llegar hasta el festival. Creo que tengo que decir algo, ¿no? Sí, hombre, sí. Estamos aquí trabajando, estamos todo el día metidos aquí trabajando en el festival, con lo cual, eso ya es una señal de que habrá un festival, es decir, habrá la nueva edición del festival de Sitges. Y bueno, lo importante es que lleguemos ahí todos sanos y salvos y que podamos celebrar algo en conjunto con las ciertas precauciones y ciertas medidas que serán inevitables, pero Sitges va a ver y se va a ver. Es decir, Mónica, no nos podemos tocar, pero sí que nos podemos ver a una distancia de seguridad, no a una distancia virtual solamente. Exacto. No, no, hay que mantener esa sensación de comunidad. Creo que tenemos una muy buena programación en marcha, o sea, que hay que disfrutarla en compañía. De la mejor manera, pero en compañía. Y nada, nos vemos entonces con los fans del 8 al 18 de octubre, ¿no? Es muy importante porque, aunque haya, a lo mejor, menos aforos en el sentido de tal, la importancia de todos los fans, de toda la comunidad fan-teca es fundamental. Si somos 600 o somos 1.000, pero los 600 que se hagan notar como 2.000, que eso lo saben hacer muy bien nuestros fans, ¿no? Ahí poniendo, poniendo, nosotros ya pondremos los gritos o las aplausos con las programaciones que pongamos y ellos que pongan las exclamaciones, ¿no? Y el ambiente. La emoción, la emoción de fantástico, seguro. Pues nada. Pues seguro que nos vemos luego hablando de otra cosa, así que... Adelante con el festival. Venga. Hasta luego a todos. Adiós.